Oh si, lo han grabado de las 11 de la noche del miércoles 21 de enero de... Bien, pues buscamos un porno Yo... ah, no Joano Ahí tío, en esa pared en la que hay un cuchillo clavado No se puede Quizá no lo digo En el conejo Dios Si no, nadie se reía En esa En el Eh, mira, quizás tío Si te lo dijo, le faltaba un poco Qué poco le estoy El humo en calzada que nos tiene de dominación será Será tras... ... enfermonios Vale, esto parece demasiado simple y complejo Ah, tienen que llegar dos colores aquí Dificultad extrema tío Dificultad de 0,9,9,9. Dificultad de 0,9,9,9,9,9,9 Eh, eh... A ver, escúchame mi brillo Si nos falta el verde Ah, este tambien es verde. Creo que no se puede, es verde. Pues, esto es escrito. Bueno, quizás tu si. Pero me dejes en el fondo. En el medio. Y te da la gema verde. Eso es lo que he dicho yo. Eh. Mis manos tienen un objeto de gran... Selemonio. Que hay que poner ahí. El tintero. Si. Es de gran selemonio, es verdad. Porque es tinta invisible por si no está buena. Un prof. ¿Qué habrá adentro? Garbanzos, lentejas y arroz. Le ponemos el tintero. Traje a gusto. Para mi el tintero es importante. Bien. Ya tenemos suficiente para salir y volver. Esta es de... ¿Cómo se dice? ¿La puerta de hierro? De cementerio, si. Ay, Dios mío. Digo yo que sea. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hay que meterle a un objeto. ¿Qué más puedes coger aquí? ¿Qué más puedes coger aquí? ¿Qué más puedes coger? Espera. Espera. El espejo. El espejo, si, si. No, el otro espejo. Bueno, es sencillo. No voy a ponerle encima. Aquí zarrón. Es que me iba a salir. Está en el modo. Eh, es la caja registradora. Y los botones, los botones. Si, pero no podemos saquearlo. Aquí. Pues iba de campanera liberta. ¿Crees que es una espada? No. Tienes que poderla coger. No, no, no. Me pide que la lance a la caja. Es... Hay una armónica. No. Aquello. Yo creo que es un cacho de tabla de madera. Pero es que es vital. Que nada, que no, que no soy capaz, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, espera, la clave, el gancho, una navaja cuchara, si hay una espada igual que el corazón, ese dibujado en algún sitio, yo no la veo, no, no, no , no, 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 ... pues... a ver... quiero salir de aquí... A ver, a ver, esto no puede ser tan difícil como parece que lo es. A ver, a ver, a ver, a ver. Es aplaudista de Amelín porque la ciudad es AMELIN. ¡Bravo! Nunca lo hubiera dicho. ¡Bravo! Cada día me siento más orgulloso de este proceso. ¡Tengo! ¡Tengo que volver! ¡Debería, si! ¡No! 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 Un gran objeto de leyenda Y me sirven exactamente para... ¡Fuera, cuervos, fuera! ¡Fuera, cuervos, fuera! ¡Fuera, cuervos, fuera! ¡Fuera, cuervos! ¡Fuera, cuervos! ¡Estoy perdido! ¡Perdido en Hamlin! No, esto no va aquí ¿Aquí? ¿En la puerta de arriba? ¿Aquí está? ¿Ahí? No En la puerta de arriba de la sala del tío vestido de militar Veo... Ya lo he intentado Ahí va, se mueve el oso Es un oso guarroso Se gozada, se mueve el oso A ver, a ver... Qué interesante Y preocupante ¿Cómo? El pantano de Hamlin No, no sirve para eso ¿Y el tintero? El tintero, nada Se ve que tampoco Si supiera lo que hay ahí No... ¿La rosa? Pensemos... 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 Pincha el gato con el... 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 Por aquí No, ya no Eso que me reportaría No... 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 Qué gracioso eres Qué gracioso Qué gracioso Ojo, vale Yo estoy más perdido aquí Que un... No estabas contento No, es que... Se ha sonado a poco Te cuento Te cuento La moneda Esta... Ahí Lo que faltaba es que busquea esta canción Dice, da igual. Tras indagar he descubierto que en verdad espada es espátula. No entiendo por qué. ¿Lo ponía o no? No, ponía espada, creo. Ah... Estoy casi convencido en un 100% de espada. Vamos aquí abajo... Hola, buena señora, la tengo otra. Vamos a poner efecto en la mano... Vamos a poner un objeto ceremonial. Ceremonial, con lo que sale es ceremonial. Una copa de whisky. Si, con eso sale una ceremonia muy rica, muy rica. El conejo, evidentemente, le he llevado en la mano. Yo que se, ahora si que estamos atreviendo. Si se lo metes ahí dentro. Esto no... No hay nada de la Citi. ¿Qué? Mira, otra. No había visto lo de esos. ¿Qué es? No. El muro. El muro. A ver. Estuve diciendo. ¿Qué es? No. Cuchara de té. Ah, cuchara de té. Araña... Épsilon. Épsilon. No sé, pero he visto una rata con una catedral. La letra B. La letra B. ¿Qué? ¿Pero dónde está la letra? Un sello. Malditos. Ése. ¿Qué haces? ¿Por qué me mandas tocar en siete sitios? Ya está, el sello. Está volantado. Una pistola antigua. Una pieza de ajedrez. Un sobre sellado. Eso no puede ser. Eso no es. Ah. Ésta. ¿Has visto, muchacho? La letra B. Oh, Dios mío. Un estilógrafo. ¿Pintura? Si escribes una manzana de la pintura. No creo que una manzana me de pintura. Vale. Ya se, ya se creo. No. No. La manzana en el exprimidor. ¿No te caguetes? Ah, una pintura. No. Ahhhh. ¡Ahhhh! ¡Ahhh! Que era el caballo! Vale, pero el pintor me va a decidir. Una pintura, Aude. El disco del puerto. mmmm Es difícil Balón Yo te doy Allí hay el mazo todavía No, si allí está como el mayor mono Qué inmediación Un contrato No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Puedo controlar un cuervo? No 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 Gracias.